hola cómo están mis queridas amigas y amigos de delito terra es un plan un gran placer para mí saludarles el día de hoy si eres nuevo por aquí pues me voy a presentar contigo mi nombre es delia pacheco yo soy licenciada en negocios internacionales y tengo una certificación en el uso de aceites esenciales por doterra vivo aquí en eeuu y este canal de youtube lo abrí para poder enseñarles a todos ustedes mis experiencias y mis vivencias con los aceites esenciales también les comparto información del negocio entonces en este canal vas a poder encontrar mucha información valiosa sobre usos y beneficios de los aceites esenciales y mucha información valiosa sobre cómo emprender tu propio negocio y ser un empresario verdad este pues bueno el día de hoy les voy a platicar de lo último que me pasó me he sorprendido demasiado con estos dos aceites esenciales árbol de té y lavanda son dos aceites esenciales que todo mundo tenemos porque realmente son los que vienen en nuestro kit básico inclusive en la banda es parte también el kit introductorio es un aceite esencial que siempre está al alcance de la mano no además de que son dos aceites que son bastante económicos bueno les voy a platicar que el fin de semana ustedes ya me han seguido más tiempo en el canal saben que tengo un negocio tengo un negocio de decoraciones entonces el fin de semana fuimos a poner una bonita decoración por aquí cerca era un lugar amplio y verde había pasto estaba muy bien había mucha mucha vegetación y mi hija fue a jugar ahí con su hermanito cuando levanté la vista para hablarle que nos íbamos claramente sentí que me entró algo en el ojo pero al yo sentir que tenía las manos sucias porque acabas de acomodar las cosas no quise tocarme el ojo lo dejé así pienso que me pico un animalito que me entró algo o sea inmediatamente el ojo me empezó a arder y empezó a llorar y llorar y llorar y afortunadamente tomé fotos se va a impresionar en las fotos que estoy poniendo aquí de cómo se veía mi ojo este mi hija me dijo mamá pues parpadea 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 para que si es una basura se salga pero pues yo parpadeaba parpadeaba y sentí que tenía una basura ahí gigante cuando llegué a la casa me asusté o sea me asusté porque literalmente era como una bolsa de agua por dentro era como si tuviera una ampula o una ampolla adentro de mi ojo y bueno todavía tenemos que ir a poner otra otra otro evento entonces le dije a mi esposo sabes que mira esto que me pasó es grave o sea yo pienso que tengo que ir a urgencias vamos a hacer esta otra decoración y este y mientras agarré mis aceites de lavanda y árbol de té y así yo dije pues en lo que voy a ir al hospital y entonces tomé el aceite así como lo voy a hacer ahorita con lo que tocó mi dedo obviamente llegué aquí me lavé las manos súper bien puse mi ojo en el chorro con agua este me vi el espejo me espanté y después tomé el aceite o sea menos es una cantidad mínima o sea lo que toca tu dedito y lo puse alrededor del ojo ahorita tengo maquillaje pero fue abajo y arriba lo hice en los dos ojos verdad ya que estaba en eso y me puse la lavanda e inmediatamente después el mismo procedimiento agarré el árbol de té me lo puse así y me lo estuve pasando lo increíble es que por ejemplo ahorita lo hago y no pasa nada o sea mi ojo si se dan cuenta o sea esto pasó el domingo hoy es miércoles hasta hasta llegué a temer que no iba a poder grabar vídeos meto a saber en cuánto tiempo no pero cuando me lo empecé a poner sentía como el picocito como como cuando te pones unas gotas de ojos y que empiezas a sentir que te estás haciendo acción yo sentía eso solo con ponerlo alrededor del ojo bueno pues entonces me estuve poniendo mis aceites esenciales de árbol de té y lavanda como cada hora cada hora cada que me acordaba cada ratito cada ratito cuando llegó la tarde noche y llegué a la casa no bueno me sorprendí estaba prácticamente había curado ya se veía curado desde que se veía una cosa súper exagerada de horrible pues bueno ya mi ojito ya se veía bien ya esa cosa levantada ya no estaba y bueno a la siguiente a las del siguiente día aunque mi ojo ya se veía bien yo seguí yo seguí yo seguí y bueno ya no hubo necesidad de que fuera yo a urgencias te descuento que aquí en eeuu aunque nosotros tenemos seguro médico este pues bueno hubiera sido un deducible bastante considerable no es el hecho de ir a urgencias gracias a dios y a mis ex esenciales ya no tuve que entonces está increíble o sea estos dos aceites esenciales son básicos 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 en nuestra vida o sea tienen que tener ese aceite de árbol de té y de lavanda aparte de que acuérdense no el aceite de lavanda es el aceite para calmanos relajarnos para los niños cuando se caen para raspaduras para quemaduras leves para demasiadas cosas en la piel y el aceite de árbol de té también ayuda para muchísimas cosas en la piel manchitas barritos casi casi cualquier condición médica o lo que sea que tengas en la piel con el aceite de árbol de té entonces esto fue lo que les quería compartir me sorprendí me impacté este gratamente por supuesto como siempre con nuestros aceites esenciales regalitos de la tierra espero que los usen y los usen mucho porque tenemos unos tesoros ahí y a veces en lo que estamos en la situación no se nos ocurre qué hacer pero qué me pongo que hago no afortunadamente este pues yo a mí se me prendió el foco inmediatamente me empecé a poner mi lavanda y mi melaleuca bueno mi árbol de té espero que esto les sirva a ustedes que lo utilicen si tienes cualquier cosita ojito rojito este que se te metió la basurita las famosas perrillas todo lo que tenga que ver con los ojos pero acuérdense por fuera del ojo no se lo vayan a poner adentro porque entonces si arde y arde muy feo es malo entonces si así te llega a pasar porque ya me ha pasado sé que agarrar el coco fraccionado tengo ahí coco fraccionado y ponerlo para que ayude a que no arda y que no vaya en lugar de beneficiar pues a dañar el ojo no espero que tenga muy bonito día suscríbase al canal dejen su like compártelo compártelo cuantas personas puedan ya casi llegamos a mil suscriptores que tengan muy bonito día que dios los bendiga bye